Con esto ya está todo. ¿Va a poder con ellas? Son muchas pizzas. Señorita, le aseguro que no hay ninguna cantidad de pan grasiento con queso que supere mis habilidades. Vale, mayordomo rarito. Me ofrezco a cocinar manjares de gourmet, pero solo quieren pizza. Adolescentes. ¡Cobabunga! ¡Oh, no! ¡Oh, pizza!